Bélgica ha decidido repatriar a los hijos de yihadistas que aún viven en los campos bajo control kurdo del noroeste de Siria. La medida va dirigida a los niños belgas de menos de 12 años. Entre 30 y 50 menores podrían regresar a Bélgica, aunque aún no se conoce la fecha. El primer ministro belga, Alexander de Kroh, cree que si los menores permanecen en los campos, existe un riesgo importante de que se conviertan en los terroristas del futuro. La eurodiputada Saskia Brickmont ha estado trabajando para su regreso durante años. La decisión de repatriar a los niños es muy importante y muy urgente por una cuestión humanitaria. Están creciendo en un lugar sin agua potable, sin la alimentación adecuada, con todas las consecuencias psíquicas y psicológicas, pero también físicas, que son enormes para los niños y les ponen en riesgo de tener enfermedades crónicas. Y la segunda razón es la seguridad. La situación en los campos se ha podido mantener durante mucho tiempo, pero ahora se está deteriorando. Los kurdos han perdido el control del campo de alcohol, muchas mujeres se están radicalizando. Vuelven a las manos del Daesh. Entonces es cuestión de tiempo que estos niños europeos y sus madres caigan en manos del Estado Islámico. Bélgica también está valorando la repatriación de las madres. Su situación será analizada caso por caso, ya que algunas ya han sido condenadas por tribunales belgas y otras están bajo órdenes de arresto internacional. Bélgica es el lugar de origen de un gran número de combatientes extranjeros. Más de 400 se sumaron a las filas de los yihadistas.